Hola amigos, muchas felicidades a los José, a las Josefas, a los Pepes, a las Pepas, porque hoy efectivamente es el día de San José y nos acordamos del esposo de María y pedimos por todos los padres del mundo para que efectivamente se parezcan a San José. San José en medio de la cuaresma siempre nos sorprende su solemnidad en medio de la austeridad cuaresmal. Este año tenemos un jubileo en la diócesis que es precisamente la comunidad de San Viator, que celebra el año jubilar de San José y hoy justamente termina. Ya lo celebraremos con mayores solemnidades y festejos fuera de este tiempo, porque ahora estamos obligados a la austeridad de estar en familia, estar en casa, de que no haya un culto público, etc. Felicidades también a la comunidad de San Viator. Bueno, de San José, pues podemos saber de sus actitudes, de sus palabras no, porque así como de la Virgen sí que hay palabras, palabras muy luminosas como el magnífica o el sí, el sí, el amén, hagas en mí según tu palabra, en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San José no se dice nada al pobre, pero en cambio es la presencia providente del Señor para la Virgen y para Jesús. Impresionante. Es un dato muy bonito, ese de que se le hable en sueños. No temas llevar a María, a tu mujer, a tu casa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. En sueños. Cuando él, viendo la evidencia de que su mujer estaba embarazada, quería repudiarla en secreto. En sueños, un ángel del Señor, le comunicó que acogiera a María. Y también, más adelante, cuando él buscaba al niño para matarlo, en sueños, Dios le dijo, huya a Egipto. Claro, en la Sagrada Escritura, los sueños son algo más que dormir en la cama. Los sueños es la pasividad. Nosotros durante el día somos los dueños y señores. Dios, aunque nos quiera hablar, tenemos la sartén por el mango y no escuchamos, porque estamos en lo nuestro. Disponemos. Nosotros somos la providencia de Dios, directamente. Entonces, en la noche, en los sueños, cuando no nos podemos defender, en la pasividad, cuando no nos podemos resistir, Dios nos puede decir lo que quiere, lo que quiere comunicarnos. Claro, y en este caso, sueños es el paro. Sueños es la enfermedad. Sueños es esta situación que estamos viviendo, pandemia, en toda la humanidad. Esto nos obliga a renunciar a nuestros planes. Es decir, topamos con una existencia muy limitada, que nos desborda, que no está en nuestras manos. Un problema que no sabemos cómo atajar. Sueños es en general las situaciones que no dominamos y en las que podemos escuchar con más facilidad lo que Dios quiere de nosotros. San José es un experto en hacer la voluntad de Dios y es la postura más inteligente. Es más, a nadie se le ha dado más responsabilidad que a San José, cuidar de la Virgen y de Jesús. Nuestra vida es importante, no por lo que directamente merecemos, hacemos, nos reconocen. Nuestra vida es importante por las personas a las que acompañamos. Aunque nuestra vida no sea brillante, aunque no se publique lo que digamos, estamos acompañando a personas, estamos ayudando a que otros crezcan en esa misma medida. Nuestra vida es importante, por las personas a las que acompañamos. Y en ese sentido significa renunciar, que ellos crezcan y que nosotros menguemos. Padres y madres lo entendéis muy bien. Sacrificáis vuestra libertad, vuestra independencia, vuestra autonomía, vuestro dinero, vuestra salud, con tal de que vuestros hijos salgan adelante y crezcan. Es el ejemplo de San José. También en esta inmovilidad forzada podemos muy bien entender. Ayudamos a otros cuando estamos donde tenemos que estar. Cuando somos fieles a las consignas que las autoridades sanitarias han dado y cuando desde ahí estamos en lo fundamental. La familia, la fe, nuestra contribución del teletrabajo o de las redes para animar, ayudar, estar cerca, ser próximos, ser una bendición como San José. Feliz día del Padre.